Un nuevo bombardeo ruso contra Leópolis en el oeste de Ucrania mató este miércoles a siete personas. La ciudad está situada a cientos de kilómetros en realidad de la línea del frente. Las autoridades ucranianas condenan el ataque y reclaman de nuevo más medios de defensa antiaérea. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia, en Berlín. Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Leópolis mató a siete personas, entre ellas a una mujer y a sus tres hijas. Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, no ha sido bombardeada como otras desde que empezó la invasión rusa en 2022. Un tiroteo en una escuela de Georgia causa al menos cuatro muertos y varios heridos. Un sospechoso fue detenido después de que los agentes rodearan el campus y cientos de estudiantes tuvieran que ser evacuados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a El Salvador una reparación integral a las víctimas de presuntos atropellos en el marco del régimen de excepción. También urge a investigar la muerte de civiles a manos de fuerzas de seguridad. Enseguida hablamos con la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Renou. Abrimos el informativo en Ucrania, donde Rusia continuó una esa amplia ofensiva aérea a lo largo y ancho del país. Al menos siete personas murieron, entre ellas tres niños y decenas resultaron heridas en el ataque aéreo a Leópolis. La ciudad, ubicada en el extremo occidental de Ucrania, se ha librado en gran medida de las consecuencias de la guerra. El ataque se produjo solo un día después de otro, con misiles contra la ciudad de Poltava, en el centro de Ucrania, donde murieron más de 50 personas. El presidente Volodymyr Zelensky insta nuevamente a sus aliados a permitir que Ucrania utilice armas occidentales para su ofensiva en territorio ruso. Luego de los ataques aéreos nocturnos sobre Leópolis, el día revela el alcance de la destrucción. Es una de las ciudades del país atacadas en la última serie de atentados rusos. Ucrania confirmó que sus defensas antiaéreas no lograron interceptar todos los misiles y drones en el ataque, que causaron graves daños. La destrucción es enorme. Más de 70 edificios dañados, todos ellos parte del centro histórico de la ciudad. Leópolis en el oeste de Ucrania se ha considerado relativamente segura en los últimos meses. Miles de ucranianos se habían desplazado allí, huyendo de los frentes de guerra. Somos de Dnipro, vinimos a Leópolis para escapar de la guerra, pero la guerra nos alcanzó incluso aquí. Los ataques a Leópolis fueron un día después de la ofensiva de Rusia en Poltava en el centro del país. Uno de los golpes militares más mortíferos desde el comienzo de la guerra mataron a decenas de personas. El ejército ruso dice que el ataque fue contra un centro de entrenamiento militar, cuyos soldados e instructores extranjeros estaban involucrados en ataques a suelo ruso. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleva, ha presentado su renuncia. Es uno de los rostros más conocidos de Ucrania en la escena internacional. Forma parte de un reajuste más amplio que, según el presidente Volodymyr Zelensky, será clave para que el país se enfrente a otro invierno asediado por el ejército ruso. ¿Cuántas familias más tendrán que morir antes de que Ucrania tenga todos los medios y decisiones para destrozar la máquina de guerra rusa? Es lo que comentaba hoy ese ministro ucraniano de Exteriores. Conectamos con nuestra enviada especial, Carolina Chimoy, en Kiev. Te saludo, Carolina. Ministro de Exteriores ya lo comentaba, que hoy presenta su renuncia. No es el único, hay más cambios. ¿Qué relación guardan todas estas modificaciones en el Ejecutivo con los ataques que hemos visto? Lo decíamos antes, Ana, no está realmente relacionado lo uno con lo otro que podría dar esa impresión, pero el presidente Zelensky ya viene anunciando hace semanas que quiere dar grandes cambios en su gabinete, quiere hacer grandes cambios, y estos cambios que hemos visto en los últimos días son parte de ello. El día de ayer renunció también el ministro de Industrias Estratégicas, es decir, el ministro a cargo de la producción de armas aquí en Ucrania, Alexander Kamishin, también renunció la ministra de Justicia, de igual manera la ministra de Medio Ambiente, y hoy, ya lo decías, el ministro de Relaciones Exteriores, una de las caras más conocidas de Ucrania. Todo esto se está dando, eso dice el presidente Zelensky, para reformar su gabinete, para darle un aire fresco después de más de dos años de guerra. Sin embargo, expertos dicen que alrededor de Zelensky y su equipo hay celos y recelos sobre qué otros políticos podrían llegar a tener más popularidad que el propio presidente aquí en Ucrania. Carolina Chimoy, con las últimas novedades y análisis. Muchísimas gracias. Cuídate, Carolina. Queremos hablar un poco más sobre ese avance ruso en tres sectores del frente de Donetsk, donde han destinado más recursos es en capturar, ya lo escuchábamos también en la conexión, la ciudad de Pokrovsk, enclave estratégico que ha servido de base de retaguardia logística en el sur de la provincia de Donetsk. Ese avance amenaza con contrarrestar el éxito ucraniano que se ha visto en la región rusa de Kursk. El presidente Zelensky reconoció la situación en Pokrovsk como extremadamente difícil, dijo. Nuestra reportera de Deutsche Welle analizó la defensa de esa ciudad clave. Las tropas rusas continúan avanzando metro a metro hacia Pokrovsk. Ya han capturado posiciones ucranianas importantes en las cercanías. La situación se está volviendo cada vez más crítica. Los rusos se están acercando. Pokrovsk cuenta con poderosas líneas de defensa a su alrededor, construidas hace mucho tiempo. Así que pueden defender la ciudad incluso contra fuerzas muy superiores. Es el último cinturón defensivo. Y aunque las sólidas líneas defensivas del ejército ucraniano alrededor de Pokrovsk fueron ya establecidas en 2014, las posteriores defensas no son tan fuertes. Así, si llegasen a tomar Pokrovsk, los rusos probablemente podrán seguir su avance con mayor facilidad. El área al oeste de Pokrovsk hacia Dnipro es un terreno prácticamente plano y abierto, sin buenas posiciones defensivas. No hay una cuarta o quinta línea de defensa. Los ucranianos solo pueden luchar para disuadir a los rusos si estos logran lo que denominamos ruptura operativa. Prevenir esa ruptura es vital. Pokrovsk tiene una gran importancia estratégica como centro logístico por carretera y ferrocarril. Las rutas hacia grandes ciudades como Donetsk, Konstantinovka, Kramatorsk y Dnipro pasan por allí. Pero el ejército ruso se acerca cada día más a Pokrovsk, que lleva ya semanas evacuando a sus ciudadanos. Sin embargo, algunos expertos militares sugieren que no es probable que los rusos terminen tomando la ciudad, al menos a corto plazo. Si logran llegar a las fuertes líneas defensivas, podrían contentarse con bombardear la ciudad con artillería, disparando al ferrocarril y a las carreteras, lo que destruiría la capacidad de Pokrovsk como centro logístico. La última ofensiva rusa lleva varios meses en marcha. Su ejército está avanzando varios cientos de metros al día en territorio ucraniano hacia Pokrovsk. En los próximos días se verá si el ejército ucraniano puede detener este avance. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, organización calificada de terrorista por múltiples países, entre ellos Estados Unidos y Alemania, publicó un nuevo balance de 40.861 muertos desde que estalló la guerra tras los ataques perpetrados por la milicia islamista el 7 de octubre. Solo en las últimas 24 horas murieron en la franja al menos 40 personas. Cifras que se conocen el mismo día en que el Ministerio de Seguridad Nacional de Israel asegura que boicoteará cualquier cese del fuego con Hamas. Así lo ha escrito en sus redes el alto funcionario a pesar de la creciente presión internacional y cuando transcurre el cuarto día consecutivo de protestas en Tel Aviv, donde miles de personas piden una tregua que permita liberar a los rehenes aún en manos de Hamas. El primer ministro de Israel afirmó que no va a retirar a sus tropas de la frontera entre Gaza y Egipto una franja conocida también como el corredor Filadelfia. Benjamín Netanyahu anunció en rueda de prensa que esas tropas se van a mantener en la zona hasta que su gobierno tenga la garantía de que Hamas no las usará como ruta de contrabando, afirmando que esto habría facilitado esos ataques del 7 de octubre. El mandatario israelí subrayó que el control del corredor es una condición necesaria para acordar un alto el fuego permanente. Netanyahu dijo además que si el ejército israelí levanta la presión contra Hamas en la franja de Gaza, Israel nunca conseguirá la liberación de los rehenes que siguen en manos de la milicia islamista. Estos son los terroristas que Irán implantó al lado de nuestra frontera y en otros lugares. Y estamos comprometidos a derrotarlos, a extirpar este mal que se halla entre nosotros. Hoy quiero hablarles sobre algunas de las cosas que debemos hacer para alcanzar ese objetivo, incluida la cuestión del corredor Filadelfia. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Georgia informaron de que al menos cuatro personas murieron. Varias resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria. El tiroteo tuvo lugar en la Apalachie High School de la localidad de Winder, a unos 80 kilómetros al noreste de Atlanta, la capital del estado. La policía detuvo a un sospechoso. Según informan medios locales, la escuela ya fue desalojada y los estudiantes pudieron ser entregados a sus padres. Bueno, queremos saber más. Conectamos con nuestro compañero Benjamín Álvarez Gruber desde nuestro estudio en Washington. Benjamín, ¿qué nos puedes contar tú sobre lo ocurrido, sobre las víctimas y todos esos estudiantes que hemos visto imágenes realmente fuertes, evacuados a ese campo deportivo? Así es, imágenes fuertes y según un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Barrow, en el que se encuentra esta escuela secundaria de Apalachie, la policía llegó al lugar de este tiroteo. Pasadas las diez y media de la mañana lograron detener al sospechoso. Como ya mencionabas, estamos esperando aún más detalles sobre el número, pero también sobre el estado de las víctimas. Sabemos que los heridos de bala fueron trasladados a un hospital local y las imágenes que llegan también desde esta ciudad, que queda a 80 kilómetros al noreste de Atlanta, se ven miles de estudiantes en este campo de fútbol americano, varias ambulancias, efectivos policiales y también por lo menos dos evacuaciones con un helicóptero médico. La información que nos llega de la Casa Blanca es que el presidente Joe Biden fue informado sobre este tiroteo de parte de su asesora de seguridad nacional y también escuchamos que la administración afirma que seguirá coordinando con funcionarios federales, estatales y también locales que se encuentran ahí en el lugar del suceso. Benjamín, en tiempos de campaña electoral, ¿puede este nuevo tiroteo volver a abrir ese debate sobre la tenencia de armas? Si hay algo común después de estos tiroteos, que lamentablemente son bastante comunes aquí en los Estados Unidos, es que después siempre sean intensos debates sobre las leyes de armas. Este país que ha presenciado cientos de tiroteos en la última década sin lograr, después de estos debates, unos avances legislativos sobre las leyes que regulan el porte de armas. Incluso el presidente Biden ha pedido en reiteradas ocasiones vetar al menos las armas de asalto, entre ellas el rifle AR-15, bastante conocido, lamentablemente siempre nuevamente usado en estos tiroteos. Y hay que recordar que en 2022, hace dos años, Biden firmó una ley que regula justamente el uso de estas armas de fuego después de un acuerdo histórico en la Cámara de Representantes. Pero en vez de querer prohibir estas armas, la poderosa Asociación Nacional del Rifle, conocida como NRA, propone que todas las escuelas del país sean vigilados por policías armados. Es probable que este nuevo tiroteo vuelva a encender el debate, y que esta vez no solo el presidente Biden, sino que también la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris se pronuncie nuevamente a favor de restringir el uso de armas de fuego en este país. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla ese debate. Benjamín, muchísimas gracias. Un cordial saludo hacia Washington. Y nos vamos a El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió este miércoles al gobierno del presidente Nayib Bukele una reparación integral para las víctimas de los atropellos cometidos por el régimen de excepción vigente en el país centroamericano desde marzo de 2022. En el informe Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador, así se llama, la comisión analiza la medida aplicada durante más de dos años por el gobierno de Bukele y también sus consecuencias para los derechos humanos, constitucionales y para la libertad de prensa. El documento reconoce la amenaza del crimen organizado y las pandillas, pero combina al gobierno salvadoreño a combatir la inseguridad atendiendo el respeto a los derechos humanos. El comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, nombrado por Bukele, confirmó la recepción de ese informe, pero puso en duda la independencia y los métodos de investigación de la Comisión Interamericana. La CID publica en informe Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador. Conectamos con la secretaria ejecutiva de la Comisión en Washington, Tania Renom-Panzi. Señora Renom, más de 150 páginas de documento, ¿cuáles son sus conclusiones más importantes y cuáles son sus recomendaciones para el gobierno de Bukele? Muchas gracias y muy buenas tardes desde Washington. Más de 150 páginas y una veintena de recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfocadas en la derogación del estado de excepción, en la no continuidad de un estado de excepción que puede violar derechos humanos, como lo han testiguado los testimonios que hemos recogido en el informe. Una de las características del informe es que data y enfatiza esta violación a los derechos humanos, especialmente al debido proceso. Es decir, las personas son detenidas, son puestas a disposición, pero no se sabe exactamente quiénes son o serán sus abogados, el tiempo que ocurrirá y durará la detención preventiva. Y ha preocupado especialmente a la Comisión que durante la elaboración del informe más de 2.800 niños y niñas estaban también detenidas, es decir, personas menores de edad. Estas brechas y estas violaciones al debido proceso preocupan porque el debido proceso ha sido uno de los elementos civilizatorios más importantes para que el estado tenga no solamente un control sobre el hecho punitivo, pero también una legitimidad para el castigo. Ustedes hablan de esas detenciones preventivas o sistemáticas, sin pruebas, torturas, abuso de la fuerza, celdas abarrotadas. ¿Cómo han recabado ustedes todas esas informaciones y los testimonios? Nosotros nos allegamos en los informes de país de distintas metodologías. En primer lugar, hablamos con las organizaciones de la sociedad civil que están en el terreno y que tienen larga tradición. La Comisión Interamericana y el Estado de El Salvador tienen una larga relación, data de por lo menos antes de la firma de los acuerdos de paz. Así es que la Comisión Interamericana ha establecido una relación muy cercana con las organizaciones de la sociedad civil que están en el Arzobispado de El Salvador, en el IDUCA, en Cristosal, en distintas organizaciones de distintas carices y matices. Y generalmente estas organizaciones nos dan acceso a personas que han llegado a ellas a denunciar las situaciones para que nosotros podamos tener testimonios que legitimen la narrativa general que estamos escuchando e investigando. Es importante decir que un informe de la Comisión Interamericana pasa por un escrutinio muy importante, incluso del Estado. El informe se notifica al Estado, a quienes se le dan 30 días para que pueda incorporar sus propias observaciones, lo cual hacemos desde la Secretaría Ejecutiva y luego se pasa a la aprobación final del Pleno de la Comisión Interamericana. Ya comentaba que el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, Tania, pone en entredicho la independencia y los métodos de investigación que utiliza su organización. ¿Qué tienen que decir al respecto? La Comisión Interamericana es un organismo muy regional que tiene 65 años de existencia. Tiene una sólida metodología para la investigación, para hacer las visitas sin loco y tiene también una sólida credibilidad en la región. La Comisión no solamente hace un conteo de violaciones a los derechos humanos, es que en la región ha sido la conciencia interamericana que ha llevado importantísimos casos de El Salvador ante la Corte Interamericana, el caso García Prieto, el caso Manuela, a que ha legitimado y ha dado voz a las víctimas de las pandillas, que ha dado voz también a las víctimas de la guerra civil. La Comisión Interamericana cuenta con amplia experiencia y puedo comprender una incomodidad de parte del Estado porque nosotros lo que hacemos es justamente intentar romper el falso dilema entre seguridad sin derechos humanos. Señora Ageno, se nos va el tiempo, pero me gustaría hacerle una última pregunta porque la Comisión también analiza esa actuación de las maras pandillas en El Salvador. Es una realidad que desde hace décadas golpea los derechos humanos de la población salvadoreña. Ya fue observada por ustedes en el informe de 2021. ¿Hablan ustedes de un poco más de seguridad? ¿Qué cambios en ese sentido registran ustedes y qué queda por hacer? Brevemente, si puede. Efectivamente, hemos notado una importante baja en los índices de homicidio, una posibilidad de las personas en El Salvador de salir en la noche, de hacer uso del espacio público. Eso no se puede negar, pero también lo que nosotras decimos en la Comisión Interamericana es que las políticas de seguridad siempre tienen que estar enmarcadas en un marco de política de derechos humanos para que sean duraderas en el tiempo y para que tengan legitimidad en el contexto internacional. Tania Agenón-Panzi, secretaria ejecutiva de la CIDH desde Washington. Muchísimas gracias por todo esto. Buenas noches. Hablamos ahora de Argentina, donde se produjeron fuertes incidentes este miércoles entre las fuerzas de seguridad y organizaciones sociales y de jubilados que se movilizan en rechazo al veto del presidente Javier Milei a una reforma provisional. Este lunes, el presidente vetó por completo el aumento a los jubilados que hace 10 días sancionó el Congreso. Según el gobierno, el proyecto provocará gastos exorbitantes para las arcas fiscales que no se pueden financiar. La policía reprimió a los manifestantes cerca del Congreso. Según personal de emergencia, decenas de personas necesitaron atención médica. El abogado del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, José Vicente Aro, denunció que la Fiscalía General se negó a recibir un documento con explicaciones sobre la inasistencia del opositor a esas tres citaciones para comparecer por una investigación en su contra. El abogado afirmó estar dispuesto a reunirse con el fiscal general Tarek William Saab como parte de la defensa de la dicha vista investigado por seis delitos relacionados con su denuncia de fraude de las presidenciales del 28 de julio. El presidente brasileño, Lula da Silva, y su par colombiano, Petro, solicitaron a Maduro una reunión para este miércoles después de que expresaran su preocupación por la orden de captura contra González Urrutia. El abogado del líder opositor venezolano pidió al fiscal general evitar una persecución política. Vamos a escucharlo. Y se hace un llamado al fiscal general de la República a no criminalizar, a no judicializar hechos que no revisten carácter penal, a no iniciar una persecución política sobre hechos de tratamiento político que deben debatirse y discutirse en el terreno de la política. En México, el Congreso aprobó la reforma del Poder Judicial que introduce el voto popular para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, con 359 votos a favor y 135 en contra. Este cambio legislativo fue propuesto por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y también supone una reforma constitucional. La supermayoría, con la que cuenta el oficialismo y sus aliados, permite a Morena aprobar la reforma sin negociar con la oposición. Ello ha generado protestas entre los congresistas opositores, entre empleados del Poder Judicial y la sociedad civil. Los detractores de la reforma consideran que politizará al Poder Judicial. La ley reduce de 11 a 9 los ministros de la Suprema Corte, su mandato de 15 a 12 años, además de eliminar las pensiones vitalicias para los actuales y futuros ministros de la Corte. La reforma todavía tiene que pasar por el Senado. Y pasamos ya a la economía y hablamos de Volkswagen, Rosa. Pues sí, Volkswagen está en problemas, una de las mayores automotrices europeas. Tiene un año, quizá dos, para enderezar la situación económica de la empresa, así justificaba hoy el director financiero de la automotriz los recortes adelantados el lunes que han hecho saltar las alarmas en Alemania sobre la salud de la emblemática marca. Este miércoles, la cúpula de Volkswagen se reunió con el Comité de Empresa y Representantes Sindicales. Volkswagen atraviesa un periodo difícil debido a la mayor competencia, sus menores ventas en China y el aumento de los costes. El enojo y la frustración marcaron el comienzo de la reunión en la que el directorio de Volkswagen presentó su plan para terminar con unos acuerdos de seguridad laboral vigentes durante 30 años. Hay una gran división entre el sindicato y el directorio de la empresa como nunca había visto. La gente aplaude cuando habla el sindicato y abuchea cuando habla la directiva. La gente expresó claramente su temor por el futuro. El comité de empresa usó términos muy duros para explicar el temor de los trabajadores a ser despedidos. El contrato de estabilidad laboral debía regir hasta 2029. La líder del comité de empresa de Volkswagen asegura que lucharán por mantener su validez. No solo se trata de mantener los lugares de producción a toda costa y tener el mismo problema en unos años. Debemos asegurarnos de que nuestra empresa sea rentable. Además, siempre ha sucedido que los costos laborales en Alemania son más altos que en otros países donde también producimos. Eso no es nada nuevo. Oliver Blume, director general de la compañía, defendió su estrategia asegurando que los nuevos competidores en Europa y los retos económicos modernos ejercen presión sobre las finanzas de la empresa. El precio de las acciones de Volkswagen cayó casi un 30% en los últimos cinco años, de ahí la necesidad de recortes. La automotriz deberá además reaccionar a la pérdida de mercado provocada por empresas chinas que ofrecen productos más baratos. Están perdiendo ventas, incluso con los autos eléctricos que fabrican en China. Enfrentan una dura competencia que podemos calificar como guerra de precios. volkswagen necesita ajustar sus precios y eso implica perder dinero. A pesar de la grave situación, los trabajadores creen que la empresa cruzó una línea que podrían motivar que sean ellos quienes terminen pagando por los errores del directorio. ¿Cómo puede impactar la crisis de Volkswagen en las operaciones de Argentina y México que son las filiales más grandes de la región sacando a Brasil? Preguntamos a nuestro compañero en Buenos Aires. Muchos saludos Alejandro. Cuéntanos, ¿hay temor en las filiales latinoamericanas de que los recortes de gastos que debe encarar ahora la automotriz en Alemania terminen afectando las operaciones en la región? Fuentes del grupo Volkswagen lo que dicen es que la crisis ocurre en las plantas de Europa pero no van a afectar a las plantas a las fábricas de América Latina. Si uno mira en el norte en México este año Volkswagen anunció inversiones por mil millones de dólares algunas vinculadas a la electromovilidad y o sea que hay planes de inversión más allá de que hubo 10 despidos de sindicalistas que se llevaron incluso a una protesta de Estados Unidos contra México por presunta violación de los derechos laborales en el marco del acuerdo de libre comercio de América del Norte. En lo que es Argentina los sindicatos denuncian que hubo 300 desvinculaciones entre despidos retiros voluntarios y prejubilaciones en el marco de una fuerte crisis económica que sufre Argentina más allá que el grupo Volkswagen niega que sean tantos las desvinculaciones y bien distinta bueno acaba de terminar una inversión en Argentina de 250 millones de dólares para renovar la pick up pero no hay planes nuevos a futuro distintos el panorama en Brasil donde hay fuertes inversiones. exacto justo por Brasil te va a preguntar en este contexto de crisis y recortes la marca había anunciado hace pocos días una inversión de más de 2.300 millones allí en Brasil y una ofensiva también de nuevos productos ¿por qué están mostrando en Brasil justamente una actitud tan distinta? en Brasil Volkswagen anunció inversiones por 3.000 millones de dólares que incluyen autos de todo tipo a motor a combustión pero también híbridos eléctricos sobre todo en apuesta a los híbridos en una América Latina donde la infraestructura tanto de las carreteras de los caminos como la misma generación de energía no está tan preparado para los autos eléctricos en Brasil estas fuertes inversiones van dirigidas no solo a producir modelos sino también a ampliar su centro de desarrollo en invertir en contratar ingenieros en el marco de que todas las automotrices multinacionales están anunciando unas inversiones por un total de 20.000 millones de dólares por los planes fuertes del gobierno de Lula a favor de la industria automotriz y su reconversión hacia los híbridos hacia los eléctricos en ese marco se está dando y además recordemos que hay estados como el estado de Sao Paulo que dan fuertes subvenciones a cambio de que se cumplan metas de producción y de empleo y que si no se cumplen se retiran esas subvenciones Muchas gracias por ampliarnos estas informaciones desde Buenos Aires Alejandro Gracias a ustedes Seguimos con otras notas del panorama internacional Ana Así es y empezamos aquí en Alemania con ese resumen de noticias algo más breves y es que este país refuerza su defensa antiaérea con un avanzado sistema del que ya había hecho entrega a Ucrania y que se está utilizando en ese país pues este miércoles se puso en funcionamiento la primera de esas seis baterías Iris T que Alemania planea implementar El sistema puede derribar drones, aviones y misiles de crucero Durante la inauguración el canciller federal Scholz subrayó que Alemania no recortará su ayuda militar a Ucrania Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra varios periodistas y directivos de medios de comunicación rusos por participar en una supuesta campaña para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses además el departamento de justicia informó sobre la acusación a dos empleados del canal de televisión RT por conspiración para violar la ley de registro de agentes extranjeros y cometer lavado de dinero y la activista ambiental sueca Greta Thunberg fue detenida en Copenhague durante una protesta contra la guerra de Gaza y la ocupación israelí de los territorios palestinos medios de comunicación locales confirmaron que ya ha sido puesta en libertad nuevamente Greta fue una de las seis personas detenidas después de que una veintena de manifestantes bloqueara la entrada a un edificio universitario de momento nada más en poco tiempo volveremos con más informaciones que también la tienen en nuestras redes sociales y en a través de nuestra página web donde quiera que estén gracias por estar ahí feliz miércoles feliz miércoles no 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 Gracias.